Bueno chicos, ¿cómo estamos? Me olvidé de la parte introductoria, ¿sí? Directamente me tiré a la serie de persecución. Esta semana tenemos que quedar entre... creo que entre los cuatro primeros, cinco días seguidos para ganar un Ani ZR350, ¿sí? En series de persecución. Así que es lo que vamos a hacer ahora. Una serie de persecución, que son las seis de la tarde, ¿sí? Uy, salí mal. ¿Después de tanto tiempo? No. Bueno. Yo calculo que... Dale, pase este. ¿Cómo me estampé en el puente? No vas a querer chocar, ¿no? No. 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 Uy, ¿cómo se nota el...? No. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Me llegan mensajes de WhatsApp, notificaciones de YouTube. ¿Qué onda con esto? Acá doblamos de vuelta. Acá no sé qué hacer, si pegar el saltito o asegurar. Bueno. Vamos a agarrar por otro atajo. En lugar de pegar por el saltito, sí. Ya fue. Ya fue. Ya fue. Ya fue. Pues si pegamos un saltito por ahí, podíamos caer directamente acá. Así que bueno. Ya está. Primera serie de persecución de la semana ganada. Ahora vamos a ir a revisar el club de coches de los santos. A ver qué onda. O sea, no hay que ganarla, ¿eh? Creo que era quedar entre los primeros cinco o cuatro. Pero bueno. Quien queda primero, queda primero, ¿no? Tres minutos. Tres minutos la serie de persecución. Ahora vamos a ver qué onda con esto. ¿Quién es el otro que quedó? El 208. A ver qué onda el 208. Nivel 208. Uy, pero te agarraste. Te metiste por cualquier lado, amigo. ¿No puedo ver el mapa más grande? No. Es lo que tiene no conocer tanto el mapa. O no haber estado viciando tanto estas cosas. Aunque bueno, el otro chico también. Se te estaba siguiendo, ¿no? Aparentemente. Viste por dónde se metió. A la mierda. Bueno. Y el que se acaba de ir, probablemente no le cuente el progreso, ¿sí? En base a mi experiencia con estos desafíos semanales. Bueno. Terminamos primero. Nos vamos a meter en el club de coches. Y vamos a ver el vehículo, ¿sí? El tuneo que tiene. Porque la verdad que no lo vi. O sea, simplemente estaba leyendo eso hacia el club en el celular. Y dije, oh, bueno. Vámonos para cosas. Vamos a hacer esto. Dije, oh. Mientras espero que se arme la lista. O sea, mientras espero que me meta la actividad. Dije, bueno. Aprovecho y me voy a mirar eso. Pero fue tocar entrar y ya me metieron ahí en la lista. Así que lamentablemente lo que vamos a hacer va a ser ir a revisar. Vamos a hacer las cosas al revés. Oh, la puta madre. Series de persecución. No se olviden, ¿sí? Esta semana son series de persecución y hay que quedar entre los primeros. Ahora no recuerdo si son cinco o cuatro primeros. También. Ah, miren. Aparecemos acá. Genial. Bueno. Ese golpe estaba todo planificado. Para hacer un poquito más de tiempo. Bueno, vamos a revisar ahora. Yo lo que hice fue. Vine con este señor. Hablé, ¿sí? Toqué la E. Y acá sale series de persecución, ¿sí? Ahora vamos a tocar la M. Club de Coches de los Santos. Desafío y vemos que tenemos uno de cuatro, ¿sí? Tenemos que quedar entre los cinco mejores durante cuatro días seguidos. Ya vimos en anteriores oportunidades que el día se reinicia a las 21 horas hora local de Argentina, ¿sí? No sé qué horario sea en otros países. Pero en Argentina, 21 horas y puedo hacer otra actividad y me va a volver a contar. ¿Sí? Acá vemos este Ani ZR350, que me gusta más que el Ani ZR350 de la última vez. También con llantas cromadas como el Dominator GTT. Y, bueno, y en un color un poquito más amigable, me parece. ¿Sí? Así que, ya sabemos. El desafío del vehículo de esta semana es eso. Quedará entre los cinco mejores cuatro días seguidos en las series de persecución. ¿Sí? Después tenemos para probar el Dominator ASP. El Comete C2. Que me gustaría que lo pusieran ese auto en el podio, pero no lo ponen. Y el tan bello Calico. ¿Sí? Que tanto... Tanta publicidad le hago. En fin. Después, ya que estamos, miramos, repasamos a ver si hay algún descuento, ¿no? Relacionado con los coches estos, con estos vehículos. Bueno. Vemos que están los karting en descuento. ¿Sí? La Slam Track también. ¿Qué más hay en descuento? Alguna cosa que seguramente se me pase por alto. No. Estos autos están gratis. Esto también gratis. No. Después, de acá no hay ninguna cosa más. Así como que sea significativa. Y de estos vehículos tampoco. ¿Sí? Vehículos con precio especial. No había. Pero el Calico. Yo había leído que estaba en descuento. Pero, espérate. A ver. Descuentos. Barco Patrulla. Curse 31. 40% de descuento. Sparrow. 40% de descuento. Así que si van a ser callos pericos, aprovechen comprar ese Sparrow. Porque vale su precio en oro. El Kraken Avisa. No lo recomiendo. La Digny Armada tampoco. La Digny, perdón. Bapy de Slam Track tampoco la sugeriría. Pero bueno. Si la tienen. Si tienen ganas de comprarla. ¡Ah! No. No dije nada. Van a haber precios especiales el Black Friday. ¿Sí? O sea, mañana. Y ahí es donde va a estar el... ¡Uh! Hay un montón de cosas en precio especial. Tendría que mostrarles el navegador. Pero no puedo mostrarlo. ¿Quieren que haga otro video hablando de esto? Tenemos que el Karim Calico va a estar en 40% de descuento mañana. El X80 Protoss en 50%. El Alconost en 50%. El Deluxo en 50%. El Scrum Jet en 50%. El Avenger en 50%. El Stromberg en 50%. El Toreador en 50%. El Toreador en 50%. La Pegasi Oppressor. La que tiene ruedas. En 50%. ¿Esto qué es? La Oppressor MK2. 50% de descuento. El Luxor. Y el Luxor Deluxe. En 50% de descuento. Es el Jet privado. Los Super Chats en 40% de descuento. Las mejoras y modificaciones de los Super Chats en 40% de descuento. Y volvimos al Calico que va a estar mañana en 40% de descuento. Técnicamente porque mañana es el Black Friday. Así que... Bueno, en realidad del 26 al 29 de noviembre tenemos una selección especial. Vamos a tener una selección especial de vehículos en descuento. Les dejo el enlace en la descripción si lo quieren pasar a consultar. Así que bueno. Ani ZR 350. Y además Cayo Perico... Creo que está pagando más. Creo. ¿Sí? ¿Quieren que me ponga a hacer Cayo Perico? No hace falta que me lo digan muchas veces porque ya me pongo solo. Nos vemos. Y yo me voy a ir a probar esto. De vuelta a la pista solo. Para sacar cosas. Para sacar un poquitito más de reputación. Y después tenemos que hacer las series urbanas. Pero bueno. Eso para sacar un poco más de reputación del club de coches. Nos vemos.